El Teatro Cubano llegará a Venezuela. Cuatro agrupaciones de las artes escénicas de nuestro archipiélago nos representarán en la tercera edición del Festival de Teatro Progresista con sede en ese país sudamericano. Teatro Tuyo se presentará con la obra Cloncierto. Retablos y la Salamandra llevarán a escena Aventuras del Soldado Desconocido e Impulso Teatro defenderá la apuesta Antígona. Bueno, Cloncierto no solo se estará presentando en Caracas, sino estaremos también en Miranda, La Guaira y Carabobo, lugares a donde podremos llevar nuestro espectáculo, que estoy seguro que tendrá muy buena acogida. Cloncierto mereció el Premio Villanueva de la Crítica y bueno, además de ese acompañamiento importante de la crítica de la prensa especializada, pues los públicos que se han acergado a la obra pues lo han disfrutado, así que esperemos también que en Venezuela tenga una fabulosa acogida. Para Teatro Tuyo, en este año en particular, donde estamos celebrando nuestro 25 aniversario, tiene mucha importancia poder asistir a esta tercera edición del Festival Internacional de Teatro Progresista en Venezuela, país al que no vamos por vez primera. Hemos estado en otras ocasiones, en diferentes certámenes, en otras acciones de intercambio cultural, pero sin duda es esta tercera edición que está dedicándose a Cuba como país homenajeado y poder estar con nuestro más reciente estreno, Cloncierto, pues será para nosotros un momento significativo de intercambiar con otros colegas de más de 20 países que asistirán a este importante festival. Antígona será la puesta en escena que inaugurará el próximo día 21 de marzo el Festival Internacional de Teatro Progresista de Venezuela, que este año se dedica a Cuba. A ella le seguirán Cloncierto y Aventuras del Soldado Desconocido. El público asistente al encuentro disfrutará de la presencia de Teatro Tuyo, Retablos y la Salamandra e Impulso Teatro, una oportunidad para valorar el buen hacer de nuestros teatristas. Leti Alvarado, Canal Cubano de Noticias.